Nos encontramos acá con Víctor Estrella Burgos, bicampeón defensor del Ecuador Open 250. Víctor, para arrancar, descríbete como jugador, cuáles son tus armas y lo que siempre buscas en un partido. Bueno, nada, yo creo que yo soy un jugador muy conocido, un jugador muy agarrido, un jugador agresivo, con una derecha que va por todas siempre. Sin duda, todos los jugadores que me conocen saben que soy un jugador que juego con mucho slide de RB y trato de correr lo más que pueda en la cancha e invertirme a la mi derecha. Para ser un jugador de baja estatura me considero tener buen saque y acá estamos en el Quito Open para tratar de avanzar partido a partido y tratar de ganar por tres años consecutivos. Hace un año conversamos y te decía tus expectativas, ya lo habías ganado el primer año y te decía, bueno, ¿cómo lo vas a encarar? Y me decías, lo encaro igual, partido a partido, uno a uno. Bueno, aun cuando no tuviste una buena temporada el año pasado, este torneo te motiva mucho. Tus expectativas son volver a ganarlo, como lo dices, pero ¿en qué crees que residen tus fortalezas para hacerlo? Bueno, yo creo que para mí el año pasado fue una gran temporada, tuve un título. Sin duda, gané aquí el año pasado de nuevo. Creo que, no, igual que todos los años, año por año, venir y jugar partido a partido, yo creo que esa es la parte principal de mi parte fuerte. Yo no pienso en que fui ganador dos veces, ya el año pasado pasó, el antepasado también. Este es un nuevo año, un nuevo torneo, mañana es un nuevo partido y yo solamente tengo en la cabeza entrar a la cancha, hacer lo que sé hacer, jugar muy motivado, jugar muy aguerrido y avanzar de partido a partido para poder lograr mi meta, que es volver a ganar el torneo. Arrancas el cuadro con Martín, lo conoces y has jugado con él antes. ¿Qué hay que cuidarse en un juego contra él? Bueno, sin duda lo conozco. Sé que es un jugador bastante inteligente. El año pasado jugué contra él, donde se me complicó un poco al principio. Sé lo que tengo que hacer. Él tiene muy buen saque, acá hace bastante daño y yo sé que mañana tengo que...